Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a ver la review de las Odyssey Boreal Edition Una baraja realmente increíble para hacer cardistry Vamos a ver que tiene un montón de propiedades Como ya avancé en el vídeo anterior Que realmente me han sorprendido Sobre todo en cuanto a handling En cuanto a tacto Realmente una baraja sorprendente Y te tengo que decir Que te quedes hasta el final del vídeo Porque tengo un anuncio importante que darte Así que posiblemente te interese Y ahora si empezamos dentro vídeo Bueno pues sin más preámbulos Vamos a pasar a hablar de la baraja De la caja en concreto Vamos a empezar hablando de la parte principal Donde se nos dibuja el dorso ligeramente cropeado Es decir no ocupa todo lo que sería la carta Sino que deja cierto espacio en la parte superior Para indicar el nombre de la edición En este caso Boreal Edition En la parte opuesta Nos encontramos el diseño de las De picas que como vamos a ver Es un triángulo con dos líneas en diagonal Y es que las líneas en diagonal Van a ser un poco las protagonistas Del diseño de la baraja En la parte inferior pone Odyssey Como estáis viendo En la parte superior también pone Odyssey Pone exactamente lo mismo Y en los laterales pone High Quality Playing Cards Designed by Sergio Roca ¿Vale? La persona que las ha creado Sergio Roca Como sabéis es un cardist de España Y en la parte opuesta También en el lateral largo Pone House on Chain Production Company Printed in Taiwan ¿Vale? Que es la fábrica donde se ha impreso Y fabricado esta baraja Odyssey Y tengo que decir que aquí Como mención En la parte de la De la abertura ¿Vale? Aquí hay como una estrellita dibujada Y es que el tema de la baraja Obviamente es el espacio ¿Vale? Es una nebulosa Y bueno Como es espacial Pues vamos a ver Que hay determinados guiños A eso Al espacio ¿Vale? Así que nada chicos Empezamos a abrirla Y vamos a analizar En primer lugar el dorso ¿Vale? Y tengo que decir chicos Que el dorso de esta baraja Fue lo primero que me enamoró Es un dorso realmente increíble Que mantiene la esencia De la primera baraja Como veis en la primera Se dibujaba completamente La nebulosa Y en la Boreal Edition Lo que se ha hecho Es un diseño mucho más minimalista Y si os fijáis Es como que se ha invertido Ligeramente el diseño Y la línea diagonal Ahora contiene la nebulosa Antes era blanca Y lo que se ha hecho Es un marquito muy fino También de color azulado Que es lo que rodea Todo el dorso Y sinceramente El primer diseño Estaba guay No me apasionaba De hecho Tampoco las voy a comparar mucho Si queréis Puedo hacer un vídeo Hablando de estas dos barajas Haciendo una comparativa Creo que puede ser interesante Pero en general Lo que es este diseño Es un diseño mucho más minimalista Y me recuerda mucho Al diseño De las noblancas Lo que pasa Que el azul este Tengo que decir Que es un azul Que me encantó Desde el primer día Que lo vi Es un azul súper bien elegido Y es un azul Que como vamos a ver Se repite En toda la baraja Tengo que decir Que las formas De los abanicos Al hacer Al hacer un abanico Pues mola un montón O sea Los colores son realmente brutales Tanto de un lado Como del otro Tengo que decir Que quizá me mola más El abanico Hacia el lado Normal y corriente Como sería Este azul clarito Que lo oscuro Pero en ambos Está genial O sea Me mola muchísimo Porque parece como Muy sencilla En cuanto a diseño Pero Tiene lo justo Para destacar en cardis Destaca en abanicos Y destaca En cortes Porque las formas Que se dibujan Son realmente increíbles Y bueno chicos Vamos a pasar a hablar También del diseño De las caras Porque todas las caras Son customizadas Vale Creo que es interesante Que hablemos De todos los palos Vale Porque cada palo Es un mundo distinto El palo de picas Como vamos a ver Pues bueno Como ya hemos visto Es básicamente Ese triángulo Con esas dos líneas Diagonal en blanco Vale El palo de De tréboles Son Dos Tres circunferencias Perdón También con ciertas líneas Diagonales Y Y Y Los corazones También tienen Esas dos líneas Diagonales De hecho Me estoy dando cuenta Que todo tiene Dos líneas Diagonales Vale Y Bueno Es un Corazón Un poco como Congelado No sé Así como más No sé Más Con líneas rectas Por así decirlo Y los diamantes Bueno Son unos diamantes Un pelín normales Pero adaptados A toda la esencia Del diseño Tengo que decir Ya lo primero Y de entrada Que los colores Si os fijáis Son muy parecidos Cuesta aquí distinguir Cuál es una carta negra Y cuál no es una carta negra Vale O sea Los tréboles y picas Como sabéis Serían negros Y los diamantes Y corazones Serían rojos Es decir Estas serían las cartas Claritas Y estas las oscuras Si O sea Se nota si te fijas Sobre todo En tréboles y diamantes Es donde se nota más Pero Ostras Para mí es uno de los puntos Flojos de la baraja Si tengo que decir alguno Tengo que decir que yo creo que esta baraja No ha sido diseñada para magia Yo no haría magia con esta baraja Es una baraja totalmente de cardistry En mi opinión Esto es interpretación mía Puede que no Pero en mi opinión Sí que yo la percibo como una baraja de cardistry Y claro Para cambios de color Ostras Pues es complicado Pero Bueno Tengo que decir que no va a haber muchos puntos más negativos Así que Vale Vamos a pasar a analizar las figuras Porque Son realmente curiosas las figuras Fijaros porque Son diseños súper extraños Como un tanto futuristas Y veis como mantiene aquí el dibujo del palo Aquí en medio En este círculo central Y bueno Creo que son diseños atrevidos Pero en mi opinión están bastante guays Y nada chicos Tengo que decir que el diseño me parece bastante arriesgado No solo de lo que serían las caras Pero sobre todo del dorso Este dorso Creo que O sea Jugárselo a hacer este dorso Pero a mí personalmente Me parece un acierto increíble Así que lo tengo que decir Y ahora vamos a pasar a hablar del tema clave Por lo que realmente destaca esta baraja Ojo Porque el acabado de esta baraja Ya lo dije en el vídeo Del top 7 de barajas de cardistry Me parece uno de los mejores acabados que hay Para cardistry Yo sinceramente No sé qué leches han hecho aquí Pero este acabado es brutal O sea Fijate que yo no soy muy fan De todas las barajas que vienen de Taiwán Porque me da Que no dura mucho Y que cuando se gastan Salen como ciertos puntitos Sinceramente Y aunque me falta reventar todavía más esta baraja Aunque la tengo muy usada Pero a mí no me han salido esos puntitos ¿Vale? O sea Todavía Que igual salen No lo sé Ya os lo diré Pero está súper gastada Y aguanta muchísimo Fijaros cómo desliza Después está súper utilizada O sea Os prometo que está súper gastada Esta baraja chicos O sea No me lo estoy inventando Y lo que sí que se percibe en mano Es que es mucho más fina Cada carta de lo normal O sea Muchísimo más fina Es que no se parece A ningún stock que he tocado Si tengo que decir A qué stock se parece Se parece Por lo fina que es A las Virginia Slims Pero en mi opinión No son tan secas Como la Virginia Slims Se parece Como a las Absolute De finura Pero Es que diría que incluso Podrían llegar a ser más finas Es que O sea Las sensaciones es que son Súper súper finas Para mí O sea Evidentemente Para Cortes Ostras Se puede llegar a doblar El paquete Si es demasiado fino No tiene un stock Como podría ser La Joker & The Thief Que es un stock grueso Un stock B Pero Pero es que Sinceramente chicos O sea A mí me encanta Que sean finas O sea Me mola muchísimo Que sean finas a la mano Porque es una sensación Súper agradable Para hacer Sprints Para hacer abanicos Por presión Para hacer Le Pulse Spread O sea Esa finura Para mí es un plus Realmente Increíble En la baraja Y hace Que esta baraja Si ya me molaba Por el diseño Como he dicho El hecho de que tenga Ese tacto tan increíble La hace súper especial Y yo era algo Que no me esperaba Esta baraja Ya os digo Que si tuviese que hacer El top de este año No la hubiese puesto En la posición que la puse Porque lo que puse En esa posición Era un prototipo Y no O sea Desconocía Que iba a ser este El acabado final Pero ya os avanzo Que es una baraja Que en manos Es realmente Espectacular O sea Me cuesta incluso Describirlo Es que no sé Cómo lo describiría Simplemente es una sensación Súper premium Y lo que Podría llegar a ser Duda De si Dura o no Este acabado Ya os digo Que dura muchísimo En el tiempo O sea Es una baraja Que aguanta Perfectamente El paso del tiempo Y bueno chicos Hasta aquí la review De las Odyssey Boreal Edition Espero que os haya gustado Y quiero hacer algo En especial En este vídeo Porque voy a hacer Un anuncio Muy importante Muchos seguramente No os habéis dado cuenta Pero el pasado 4 o 5 De noviembre El canal cumplió 4 años Desde que Retomé el canal Desde la segunda Etapa del canal Y chicos Os he preparado Un regalo ¿Vale? Es una colección De técnicas Mágicas Secretas mías Que no había publicado Todavía El nombre De la colección Es Cinturón mágico Y os estaré Dejando un enlace En la descripción ¿Vale? Es un pack De técnicas Valorado en 37 dólares Pero Pero Por ser De este momento Tan especial Del canal Lo vais a tener Completamente Gratis ¿Vale? O sea No os va a costar Ni un duro ¿A cambio de qué? Pues ahora viene lo mejor A cambio De nada ¿Vale? No tenéis ni que dejar Un like Ni comentar Nada Solamente hacer clic En el enlace Que os estoy dejando En la descripción Y podéis acceder Al instante Completamente De forma gratis Es una colección Repleta de técnicas Y donde vamos a reflexionar Sobre el concepto De cinturón mágico Es decir De esa caja De herramientas Donde podemos ir añadiendo Técnicas Que posteriormente Se convertirán en juegos De todos esos conceptos Y además Publico como digo Técnicas mías Originales Es muy importante Que entiendas Que no solo hay el contenido Que ahora mismo hay Sino que este martes Se van a añadir Nuevos vídeos A esa colección Y el viernes Creo que es O el jueves Todavía más vídeos Con lo que va a quedar Una colección muy completa Con técnicas realmente brutales Así que aprovecha este momento Porque no sé si esto Lo voy a mantener Ya que como digo Lo hago porque Cumplimos cuatro años ¿Vale? Y no todos los años Se cumple cuatro años Así que es un momento Muy importante Haz clic en el enlace Que te estoy dejando En la descripción De este vídeo Espero que os haya gustado La idea Como veis Trato siempre De traer cosillas nuevas Y nada Espero que os haga Tanta ilusión Este pequeño mini proyecto Como a mí Y nos vemos chicos En el próximo vídeo O más que en el próximo vídeo Dentro de la colección Gratuita De cinturón mágico Nos vemos ahí dentro Chao